No has fregado nada, cariño. No has fregado nada. No me cunde nada, cariño. No me cunde nada. Ven, que te tengo que contar algo. Porque yo voy a ir a la mañana a hacer Gandhi y mira a la gente con los asfers. No te luce. No te luce nada. Funciona. Estoy harta. Funcionará. Debería funcionar. De todos modos, ven, da una vuelta conmigo porque tengo que contarte algo. A ver, cuenta, cariño. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no funciona, oye. Me encanta. Dale. Bien. Dale al botón. Claro. Es que lo habían cortado. Pero haz que lo hayan cortado. Mira que es un poco útil lo que me gusta. Mira que es un poquito público. Lo que gusta. No te olvides. No te olvides. Ahora, yo una estrofa y tú otra, ¿eh? Sí. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él. Para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé. Lo vestiré de mujer. Lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer. Le enseñaré a criticar. Le enseñaré a vivir. Le enseñaré a vivir en la prostitución. Le enseñaré a matar. Le enseñaré a matar. Le enseñaré a matar. Le enseñaré a matar. ¡Ey! 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 Va a ser mamá, va a tenerme en él, va a ser mamá. Le llamaré un mister, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir, le enseñaré a prostitución, le enseñaré a faltar. ¡Sí, voy a ser mamá! ¡Sí, voy a ser mamá!